¡Hey! ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren del mejor. Ya estamos en un video de esto que es Luis Fitness. Amigos, por fin tenemos este ganador de peso, que es el Mutant Más. Déjenme hago un poquito de hombro. Está bien pesadísimo. Son 15 libras de este ganador de peso, que son aproximadamente 6.8 kilogramos de... Todo este ganador... ¿Se escucha bien chingón? Ya, ya me emocioné. Es el ganador de peso de la marca Mutant. Y si no han visto la proteína, ya tengo el video de esa proteína, que lo pueden checar por acá. Es una excelente proteína, muy muy buena proteína whey. Viene muy completa. Déjenme la pongo por acá, porque... Si no, voy a yo tirar la cámara. No queremos desgracias. Este ganador de peso es muy bueno por la marca. La marca Mutant me ha salido bastante bien. De hecho, aquí tenemos el pre-entreno, que es el Madness. Que también ya tengo video de este pre-entrenamiento. Chequen la nota de acá. También ya hablé de la Creacol, que es la creatina, de la misma marca. Se los dejo también por acá. He hablado, creo que nada más de esos suplementos. Los BCAAs, los llegué a probar una vez. También saben muy ricos, también fueron muy efectivos. Aunque la mayoría de la gente en este deporte no los recomienda tanto. Porque los BCAAs, prácticamente los encuentras en las proteínas y en la comida diaria. Si tienes dieta, ya la armaste, no necesitas tanto. Y bueno hermanos, de hecho, ahorita vamos a preparar el ganador de peso. Aquí tengo mi tarrísimo. Porque como sabrán, los ganadores de peso siempre vienen con un scoop enorme. Algunos con una parísima. Y ya me dio sed. Aquí hace un chingo de calor. Y siento que me estoy ahogando. ¿Es eso o estoy en la pinche pubertad? Y ya ando bien pinche jarioso. Estoy bien caliente. Bueno hermanos, lo principal de este ganador de peso es que está bien grande. Y ya. No se crean hermanos. Importante. Esta versión que tengo ahorita en este momento es de strawberry banana. Fresa con banana. Yo digo que va a saber bien chingón. Porque los ganadores de peso tienen muchísima azúcar. Si quieres, la puedes hacer con leche o la puedes hacer con agua. La leche solamente varía, depende del objetivo de cada persona. Si le agregas leche, vas a incrementar las grasas y los carbohidratos. Esto ya depende de cada persona. Si quieres aumentar masa muscular. Si eres muy delgado, te cuesta llegar a tus macros. Todo eso. También les dejo un video por acá de eso. Si no, con agua está chido. También para que no te caiga tan pesado. Porque hay mucha gente que es intolerante a la lactosa y todo ese pedo. Pasamos a su pinche mal. Está bien pesado. Está bien pesadísimo. Está mal. Lo importante de lo que podemos ver en este ganador de peso. Es que por dos scoops. O dos palísimas. Casi signo mal. Está bien pinche grande. Son 1100 calorías de dos tomas. 56 gramos de proteína. 36 gramos de glutamina. BCAAs. Y 52% de azúcar. Que aquí en su información. En su tabla nutrimental de aquí atrás. Nos dice cuánto es ese 52%. En azúcar podemos encontrar que tiene 18 gramos por dos tomas. Está bastante bien. Eso que no es tanto azúcar. Porque en algunas proteínas hasta vienen con 11 gramos por 100 gramos de contenido. Y pues yo siento que está bastante pasable el contenido de este ganador de peso. Así es como viene este Max Gainer. No manches. Está súper grandísimo. Yo creo que tienen hecho unas de bíceps. Es su pinche madre. Si no tienen mancuernas. Cómprense esta madre. Y luego después de entrenarse toman el ganador. Ahorita lo vamos a abrir. Y bueno. Lo importante. Es más que nada lo que les acabo de mencionar. Lo que vale más la pena. Que son 1100 calorías. Y 56 gramos de la proteína. Es que no mames. Que no me lo creen hermanos. Si está bien pinche pesadísimo. A ver que me pasa de este lado. Para cambiarle de brazo. Porque miren ya se te seme hinchó. Hermanos. Pasamos a la información. De este ganador de peso. Por dos tomas. Vamos a encontrar que tiene. 6 gramos de grasas totales. Grasas trans. No tiene. Colesterol tiene 90 miligramos. Sodio tiene 580 miligramos. Total de carbohidratos 192 gramos. Está bastante chido para las personas que lo requieren. 8 gramos de fibra. Total de azúcar 18 gramos. Y proteína 56 gramos. Aparte podemos encontrar. Que. Más de hombro. Ya me cansé. Ya estoy sudando. Aparte podemos encontrar que tiene. Vitamina D. No sé para qué se lo ponen. Si solamente dice que tiene 0. Aquí podemos encontrar que tiene. Calcio. 440 miligramos. Iron. 3 miligramos. Potasio. 840 miligramos. Y hermanos. Me acabo de dar cuenta de algo. Traigo mi playera de Optimum Nutrition. Y estoy hablando de la marca Neutron. Y me la puse nada más para que vean que. Aquí no nos andamos con una marca en especial. Aquí hablamos de toda la suplementación. Porque luego empiezan a marcar. Es que tú. Nos quieres vender. Una pinche marca en especial. Ya me cansé su puta madre. Nos quieres vender una marca en especial. Y que no sé que tanta mamada. Aquí tenemos toda la variedad de suplementos. Por eso estamos hablando de esta marca en especial. El Dietro Pop. Y. Pueden checar en el canal. Toda la marca de suplementos que quieran ustedes. Por ejemplo. Como pre-entrenamientos. Creatinas. Como la de Dharma Nutrition. Pre-entrenamientos como el psicótico. Todo ese pedo. Así que. Hablamos de toda la suplementación. Y. Ya me dios esto. Es pinche mal. Dejar esta pesada. Así que vamos a pasar a lo importante hermanos. Vamos a abrir. El ganador. Ya basta de tanto bla bla. Y más glu glu. Aquí ya tengo las tijeras. Y vamos a abrir. Este ganador de peso. Es que es más complicado hacerlo así. Vamos a ver qué pedo. A ver si no desmadro. El seguro de esta proteína. Proteína. Ganador. Aunque si tiene proteína. Ahí dice. Ábrase con cuidado. Ya nada más hermanos. Qué belleza. Qué rico se siente cuando compras su suplementación. Vamos a ponerlo aquí con cuidado. Porque no quiero que se caiga la cámara. Tranquilos. Tranquilos. Vamos a ver qué pedo. Ahorita vemos qué pedo. Así porque quiero que se vea en la cámara. Vamos a hacerlo así. Mami el Willy bastante chingón. Y ya se me ató. Venga hermanos. Está abriendo. Esta suplementación. Deliciosa. Hay de veras. Mucha gente dice. No. Es que los ganadores de peso no sirven. Porque tienen un chingo de grasa. Carbohidratos. Azúcar. Todos los suplementos son malos y son buenos. Todo depende de cómo los quieres utilizar tú. Qué beneficio le saques. Qué provecho le saques a cada cosa que te vas a tomar. Porque. Por ejemplo. Si tú ya tienes bien estructurada tu dieta. Y nada más lo complementes con el ganador de peso. Ya estás del otro lado hermanos. Ya la armaste. No necesitas tanta mamada de cargar. Cosas innecesarias. Pero bueno. Vamos a seguir abriendo este pedo. Ya aquí tengo. Ay. Esta mamada. Ya se lo quité. Para que no digan que no abrimos los suplementos aquí. Porque luego están. Mami. Mame. Abre el suplemento. Queremos ver cómo viene aquí. Ay güey. Huele que dio chistoso. Ahí viene el suplemento. Para que vean que si lo abrí. El ganador Newton. Vamos a ver qué tal viene su. Toma. A ver si no se caiga la cámara. Ah. No viene tan grande. Vean. Así viene. El scoop. Que son 140 gramos. Está bastante chido. Aquí tenemos nuestro. Nuestra copa. Porque estamos celebrando. Que vamos a dar el marranazo. Vamos a ver qué tal se disuelve. ¿Y qué creen hermanos? Me acabo de dar cuenta de una pinche perra desgracia. No traje cuchara güey. Vale. Verga. Vamos a ponerle pausa a este pedo. Ya está mensucida. Y ahora sí. Aquí tenemos la cuchara. Solamente le eché un scoop. Porque no tengo tanta agua. A ver. Vamos a ver qué tal sabe. Y qué tal bien se disuelve. No nos vamos a poner tan mamones. Porque la mayoría de las proteínas no se disuelven tan chido. Es muy raro que se disuelvan chido. Cuando lo haces con una cuchara. Es más fácil cuando lo haces con el shaker. O cuando lo haces con la licuadora. Así que no se pongan mamilas. No se pongan así de que. Ay no se disuelve bien. No seas mamón. Vamos a ver qué sabe esta madre. ¿Mmm? Sí. Literal. Sabe a fresa con banana. Con plátano para la banda. Está chingón. ¿Mmm? Se disuelve chido. Sabe bastante chido. ¡A la madre! Sabe bastante chingón. Muy rico. Sí me gustó. Gracias. Y así es como viene. La proteína. Muy, muy rica. Así que bueno hermanos. En breve es prácticamente lo que viene en este ganador de peso. Viene súper básico. Está muy bien eso. Y me late. Sabe bastante chido. Es buena marca. Como les menciono. Ya había hablado de la proteína. Si fuera yo en lo personal. Compraría el Mutant. El Sirius Mass. De la marca Optimum Nutrition. O me iría por el Mass Tech. De la marca Mausul Tech. Uno de esos tres. Ya en casos extremos. Me iría por el Super Mass Gainer. Que también ya lo he recomendado muchísimo en el canal. Y así es como viene el ganador de peso. Muy, muy recomendable hermanos. Muita más. Que ya me lo habían pedido muchísimo en el canal. Muy chingón. Mira. Para unas pinches. Nalgadotas. Está bien perro este ganador. Así que bueno hermanos. Si se me está pasando algo. Comentenlo. Denme un like. Compartan este video en todas sus redes sociales. Si quieren saber más información. Comentenlo. Si se me olvidó mencionarles algunas cosas. Ya saben hermanos. Las dosis varían. Depende a cada persona. Cuánto peces. Si quieres hacer una etapa de volumen. O si eres muy delgado. Aquí el ganador de peso te recomienda que consumas dos tomas. Una en la mañana. Y otra después de entrenar. Que sería como que lo ideal. Si entrenas temprano. Te recomiendo que lo dejes hasta en la tarde. En la tarde noche. Uno en la mañana y uno en la tarde noche. Pero bueno hermanos. Esto varía muchísimo. Mucha gente se lo puede tomar. Dos tomas en la mañana. Dos tomas en la tarde. Una toma en la mañana. Una a mediodía. Una en la noche. Varía. Depende del objetivo de cada persona. Pero. Si no te quieres complicar tanto la vida. Toma un scoop en la mañana. Y uno en la tarde. O después de entrenar. Y con eso ya lo armaste hermanos. Pero si quieren saber su dosis exacta. Me pueden mandar mensaje en mi Instagram. Para asesorías personalizadas. Para ponernos 10 perros mamados. Si quieren comprar alguna suplementación como esta. Ya pueden encontrar en suplementosmexico.com.mx. Para asesorías personalizadas. Mándenme mensaje en mi Instagram. Luis.Gilar.Fitness. Ahí le contesto a todos. Les puedo echar la mano. De decirles como tomarse los suplementos. Como usar los SAMS. Que también he estado recomendando. Aquí no los tengo. Los tengo por allá. Los SAMS de Dharma de Nutrition. Y. Creo que sería todo hermanos. Si quieren ver algún otro video. Coméntenlo. Sabe delicioso. Se lo recomiendo muchísimo. Yo le pondría un. Un 10 a este ganador. Está chingón. Los suplementos les va a sacar provecho. Si lo sabes utilizar. Así que bueno hermanos. Vámonos. A poner mega mamados. Creo que sería todo. Si. Ya no se me acuerdo otra cosa. Chequen los demás suplementos. Que ya tenemos en el canal. Así que bueno hermanos. Un abrazo super bestial. Recuerden comprar suplementos. En suplementosmexico.com.mx. El link se los dejo en el primer comentario. Para que no les hagan fraude. Compren los suplementos originales. Y. Creo que sería todo. Ya saben hermanos. Nos vemos hasta la próxima. Vamos a ponernos mega mamados. Bye.